Bueno, pues ya estamos aquí en el particionado. Como veis, este tipo de particionado difiere un poco con respecto a otros particionados que hemos hecho anteriormente aquí en Linuxware. Pues aquí no tenemos opciones de instalar junto a otro sistema operativo. Aquí tenemos que hacer el particionado a mano. Ya de por sí estamos viendo que el esquema de las particiones difiere un poco como son representadas con respecto a otras distribuciones, pero no os preocupéis porque vais a ver que es muy fácil. Tenemos aquí un esquema de nuestro disco duro, en nuestro caso es un disco virtual de 50 GB, del que cuelgan dos particiones que pertenecen a Windows 7. Y luego tenemos aquí espacio libre en el cual vamos a instalar Chakra. Nosotros vamos a hacer un particionado, que es el que hacemos siempre, de hecho, de separar la partición RAID de la partición HOME. De modo que vamos a necesitar tres particiones. De modo que vamos a hacerlas. Para eso, escogemos el espacio libre y le clicamos a avanzado. Empiezo a escanear los dispositivos. Y tenemos aquí un resumen de todos los dispositivos de almacenamiento que tenemos disponibles. Escogemos nuestro disco duro, que siempre se va a llamar SD algo. Los discos duros en Linux se nombran como SD letra número. La letra se corresponde con la letra del abecedario cuya posición se corresponde con la posición del disco duro. Me explico. Si tenemos dos discos duros, el primer disco duro va a ser SDA, el segundo va a ser SDB, el tercero SDC y así sucesivamente. ¿Por qué? Pues sencillamente porque Linux lo nombra así. Dicho esto, ¿qué representa el número? El número solo representa el número de la partición. Que como, además, en un disco duro solo puede haber cuatro particiones, pues tenemos SDA1, tenemos SDA2, SDA3 y SDA4 en mi caso. Pero oye, yo antes he dicho que quiero hacer tres particiones más. ¿Qué pasa? ¿Que no puedo o qué? Pues la respuesta es que sí, sí puedes. Y ahora os tengo que contar un poquito de teoría. Y es que en un disco duro solo puede haber, como he dicho, cuatro particiones. Pero como esa configuración, ese límite se quedaba absurdamente corto, por ejemplo, ahora mismo nosotros no podríamos hacer lo que queremos. Pues inventó un nuevo tipo de partición primaria que se llamó partición extendida. La partición extendida es un tipo especial de partición primaria que fue diseñada para almacenar en su interior muchas particiones lógicas. Ahora bien, no infinitas. El número máximo de particiones que puede tener un disco duro independientemente de si son lógicas o primarias es 14. Y las primeras cuatro particiones siempre se reservan a las particiones primarias. Y las particiones lógicas siempre se van a empezar a nombrar a partir de SDA5 hasta 14. De modo que nosotros lo que vamos a hacer ahora es crear una partición extendida que tenga el tamaño del espacio libre que nos queda. Para que así tengamos espacio suficiente para hacer muchas más particiones en el futuro. De modo que cojo el espacio libre que me queda y le digo a nuevo. Y si escoges partición extendida no puedes darle formato porque este tipo es especial. Este tipo es solo para meter particiones lógicas en su interior. De tamaño, he dicho que de todo el espacio que me queda libre. Y le digo a OK. El resto de los parámetros podéis opiarlos. No los vamos a tocar para nada en ningún caso. Ahora vemos que tenemos una partición extendida en cuyo interior empiezan a colgar varias particiones. En este caso espacio libre. Pero en cuanto creamos más particiones, las nuevas particiones van a colgar de esta nueva partición extendida. Vemos que igual tiene el mismo tamaño que la partición extendida en su totalidad. Escogemos el espacio libre y vamos a crear ahora la partición para la raíz. Como vemos solo nos deja escoger el tipo lógico. Sistema de ficheros. De entre todos los que nos da escoger, escogemos EXT4 porque es de los más modernos, más estable, más rápido y además que ofrece unas características realmente buenas. Tamaño. Pues el tamaño que yo os recomiendo que os deis oscila entre 20 y 30 GB. Darle más creo que es una pérdida de espacio. De hecho 20 GB a mi ya me parece muchísimo. De modo que incluso 25 GB por si acaso os paséis instalando cosas y decidís instalar todos los programas que existen en internet. Pues más que suficiente. Vamos yo creo que con 20 estaría bien pero por si acaso y bajo circunstancias extremas 25. Pero más yo creo que es tirar espacio. Yo en este caso, como estoy algo limitado de espacio porque estoy en una máquina virtual, le voy a dar aquí 15 GB. Tengo que ponerlo en megas. Así que le doy 15 GB. Le digo OK. Y ahora voy a hacer la partición HOME. Escojo espacio libre y le doy a nuevo. Lógica de nuevo. XT4. Tamaño. Aquí es aconsejable que le deis tanto tamaño como tengáis disponible. Siempre tened en cuenta de dejar un giga libre o tal. Ahora os explico por qué. Yo le voy a dar aquí 14 GB. Pero vosotros tenéis que darle cuanto más mejor porque es ahí donde vais a guardar las configuraciones, las descargas, las películas. Vamos, la mayor parte de las cosas. De modo que es conveniente que cuanto más espacio le deis mejor. Escogido el espacio, pues le damos a continuar. Y por último, el giga que me queda a mí libre, lo voy a hacer partición SWAP. La partición SWAP tiene que ser de un tamaño, yo recomiendo siempre, de entre 512 y 1 GB. Antes se recomendaba hacerla del doble de tamaño de la memoria RAM. Pero teniendo en cuenta que ahora la mayoría de los PCs tienen 4 GB de RAM o más, pues darle 8 GB de RAM no tiene sentido. No tiene sentido, es una pérdida de espacio. Ahí podemos meter una película en alta definición, sin ningún tipo de problema. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe a que antes los ordenadores tenían muy poquita RAM. Entonces, en caso de que se quedaran sin memoria RAM, tenían que tirar de disco duro. ¿Qué problema tiene esto? Pues que la memoria RAM es mucho más rápida que el disco duro. Entonces, en cuanto tienes que hacer uso del disco duro para almacenar ahí las cosas que se almacenan en RAM, tienes una pérdida de rendimiento brutal. Entonces, no es recomendable llegar a este caso. No obstante, el Linux utiliza una partición separada del sistema y con un tipo de formato especial porque el hacer tantas escrituras y lecturas hace que se cree una gran degradación en el sistema de ficheros. Es decir, se produce muchísima fragmentación. Y eso al final conlleva una pérdida de rendimiento alucinante. Por lo tanto, aunque en el momento del uso de la swap, el rendimiento de caiga de forma bestial, en un reinicio vais a tener otra vez el rendimiento que teníais sin ningún tipo de degradación en el sistema de ficheros. Mientras que si tuviéramos que coger el espacio de la propia instalación del sistema operativo, como ocurre en Windows, pues al final tenemos que se produce una degradación del sistema de ficheros increíble. Y por tanto, tenemos una pérdida de rendimiento a largo plazo. Que es lo que ocurre en Windows, que por eso a largo plazo se termina degradando, porque como tienes el fichero de paginación que es el equivalente a la swap de Windows, pues a largo plazo termina por estropearse. Si no lo desfragmentamos con cierta frecuencia. Aunque ahora creo que se hace de forma automática en segundo plano. Bueno, no obstante, contada ya la teoría, espero que nos haya aburrido demasiado, le tenemos que decir a OK que ya hemos terminado de definir la estructura de las particiones. Vamos, de hecho aquí lo que hemos hecho es definir las particiones y luego los puntos de montaje lo hacemos más tarde. He hecho esto, clicamos en Apply, aceptamos y se escriben los cambios al disco. Ya está, ahora le decimos a OK. Se actualizan las particiones y ya podemos cerrar el programa este. Ya está, lo hemos cerrado, ahora se actualiza el esquema y vemos que aparecen nuestras nuevas particiones. SDA5 de 15 GB, SDA6 que es la que vamos a utilizar para Home y esta que vamos a utilizar para Swap. Para definir el punto de montaje, quiere decir, para decirle que queremos que esta partición sea para la partición raíz, tenemos que clicar aquí y escoger el punto de montaje. El punto de montaje de la partición raíz es este simbolito. A partir de aquí es donde cuelgan el resto de directorios, el resto de las carpetas. SDA6 la vamos a utilizar para Home, de modo que lo escogemos, Home y por último SDA7 para Swap, que aquí no tenemos que escoger nada. Por último, para que se formateen las particiones, tenemos que escoger aquí en Formatear y escoger con qué tipo de formato queremos darle. En este caso, nosotros le vamos a dar a XT4 porque es lo que hemos escogido en el particionado y queremos que se borre todo lo que hay, si es que hay algo. Así que le vamos a aceptar y ya está. Esto se marca para ser formateado. Lo mismo vamos a hacer con la partición Home, que la queremos formatear en XT4, aceptamos. Y por último, con la Swap, igual, le damos a decir que queremos que se formatee, pero que se formatee con el tipo de formato Swap. Aceptamos y ya está. Hecho esto, le damos a Siguiente y ya podemos comenzar con la instalación. Nos dice que aquí nos sale un resumen de lo que se va a hacer en el sistema. Y ya podemos darle a Siguiente. De modo que hasta aquí el particionado. Espero que os haya sido útil y que hayáis entendido bien. Si no, podéis dejar aquí abajo en los comentarios cualquier tipo de duda que intentaré responderla con la mayor brevedad posible. Dicho esto, se enlazo ya con la siguiente parte del videotutorial, que es el postparticionado y configuración del sistema. Y ya os veo allí. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Gracias por ver el video.